Mirta, muy buenos días y bienvenida a Informate acá. Se está celebrando este mes todo lo que tiene que ver con la salud sexual y también sabemos que está relacionado con la salud mental. ¿Qué nos podés explicar de este mes? ¿Por qué se está celebrando? ¿Y cómo se relaciona lo sexual con lo mental? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y tener esta oportunidad de hablar de una temática que realmente durante muchos años, siglos, estuvo negada, con prejuicios y quizá también con mucho desconocimiento hasta que ya estamos celebrando más de una década que la Organización Mundial de la Salud de alguna manera declara como derecho dentro de lo que es la salud integral del ser humano la importancia de la salud sexual en interacción con la salud mental y en esto es importante focalizar cuando hablamos de salud sexual estamos refiriéndonos a un equilibrio, a una armonía entre lo que la persona siente, desea y cómo es el estilo y cómo logra vivir esa misma persona de acuerdo a su sentir. Y esto que parecería ser lo más simple y que siempre tendría que ser de esta manera nos corre de lo históricamente que sólo se conceptuaba en relación con la procreación, con la genitalidad. Hoy en día, para uno como psicólogo, tantos años trabajando en el tema de las parejas, realmente es un cambio de paradigma muy interesante porque, a ver, somos personas que si bien tenemos hormonas, tenemos neurotransmisores pero también tenemos sentimientos, tenemos pensamientos, creencias, valores. Entonces, venimos con un bagaje y una biografía, y no hablemos de la ansiedad que está muy relacionado cuando estamos hablando de la salud mental y la salud sexual. ¿Se ha ido a lo largo de este tiempo dejando de lado lo que es el tabú, la sexualidad? ¿Hemos ido avanzando un poco en eso? Bueno, sí, es muy importante tu pregunta, porque uno de los aspectos que son de alguna forma más gratificantes en los últimos años, especialmente los que venimos trabajando y remando en la interacción de la salud mental con otros aspectos de la vida, en relación con la intimidad de la pareja, y digo la palabra intimidad para responderte, porque lo que estamos, lo que ha mejorado muchísimo y ha cambiado el concepto, cuando se habla de esa intimidad con el vínculo de la pareja, pero también con uno mismo. Ahí, ¿por qué avanzamos, mejoramos y evolucionamos favorablemente? Porque empezamos a contemplar dentro del ser humano todo lo que hace a la sensorialidad. ¿Qué es lo sensorial? Que si hablamos de la salud, nos estamos refiriendo a todos los sentidos, al poder sentir cómo, con la visión, con el escuchar, con todo lo que el ser humano tiene. En este momento, lamentablemente, que nos toca vivir de pandemia, el táctil sería el que está menos desarrollado, especialmente para las personas que están solas, que no tienen parejas con estabilidad, pero sí hay otro aspecto que tiene que ver con la sensualidad. Y todo esto es justamente en función de lo que me planteabas, que no estamos apuntando a la genitalidad, ¿sí? Y esa sensualidad que hace que se relaciona con el sentir, con ese sentir emocional. Cuando hablamos del erotismo, la erótica, la erótica se pone de manifiesto en un montón de aspectos. Más allá de lo que tiene que ver con la intimidad o sexualidad de la pareja, hay erótica con respecto al arte, a la música, al descubrir un montón de aspectos que también están relacionados con el estado de bienestar, ¿no? Lo mencionaste recién, hace un ratito, lo que tiene que ver con la pandemia, que afecta a todos los sentidos del ser humano. ¿Cuáles fueron en este tiempo, tal vez, las consultas que más tuviste, las dudas? ¿Cómo afectó la pandemia en la sexualidad y en la salud mental de la gente? Bueno, es muy importante esto que estamos planteando, porque realmente son muchos los motivos de consulta. En lo personal he tenido que incorporar todo lo que es la tecnología y los protocolos a nivel virtual, realizando terapias online, justamente en función de, hay un, el protagonista que aparece siempre es el factor de ansiedad. Cuando uno atraviesa, no solo esto que es a nivel universal, cualquier crisis intensa en la vida, que son parte de nuestra vida misma, la ansiedad y la ansiedad anticipatoria en función de qué va a pasar, cuándo va a pasar y de qué manera, entonces eso genera como una intolerancia a la frustración, por un lado. Por otro lado, es una excesiva preocupación que hace que la persona esté más irritable, cuando hablamos de la intolerancia a la incertidumbre, todo eso se proyecta también en la parte íntima. Y, por supuesto, lo que hace a la salud sexual, lo que hace a la intimidad de la pareja, no se lleva bien con todo lo que hay que responder de alguna manera, hay una exigencia, hay esa ansiedad anticipatoria a ver qué va a pasar, cómo va a pasar, y se logra de alguna manera las metas y los objetivos. Entonces, el planteo es muy importante, primero, para tenerlo en cuenta, segundo, para empezar a reflexionar sobre esta situación, porque se atraviesa una etapa en donde quizá, como oportunidad, para qué nos enseña, qué nos está dejando, realmente, para la persona que está sola y que se siente sola y que desea contactarse con otra persona desde lo que es la intimidad y lo que relaciona a la sexualidad, a la parte de la sexualidad, bueno, se le sugiere, desde distintos protocolos virtuales, sexuales, setting, comunicación, nada de lo que tenga que ver con el contacto personal con personas desconocidas, porque es archiconocido, de acuerdo a todos los estudios, el contacto y la saliva es uno de los principales propagadores con respecto al virus. Pero eso no significa que esa persona que está sola también puede entrar en conexión con uno mismo y descubrirse. Y en la persona que están, las parejas que están con convivencia, que también son a veces las que más consultan, porque se supone que estarían todas las condiciones dadas y están con un handicap con respecto a los que están solos y no es así, porque está exacerbada la preocupación en función de lo que pasa de la economía, de la parte laboral, de lo que esto, cómo va a continuar, que directa o indirectamente eso incide en todo lo que es la respuesta y la intimidad. Entonces es ahí cuando trabajamos terapéuticamente más que en tener que dar una respuesta y querer cumplir todo al revés, mediar la reflexión, la relajación, sentir el cuerpo. Esto de la erótica, volvemos en relación con el propio cuerpo, en relación, ¿qué dice la psicología para hablar de la salud? Habla de un cuerpo sano, que hay que tener la libertad para percibir y dar sensaciones, pero lo más importante tiene que ver con desarrollar la comunicación, el diálogo, la conexión. Es el momento ideal para conectarnos de una manera o de otra, pero también con la familia, también con los hijos y fundamentalmente con la conexión emocional con uno mismo. En base a que es el mes donde se está celebrando lo que es la salud sexual y mental, ¿qué mensaje, qué concientización podemos dejar? Bueno, sí, creo que es muy importante decir dos, digamos, dos reflexiones. Una que tiene que ver con la serenidad. Todo pasa en la vida. Hay que pasarlo. Pero no nos olvidemos que si se ha estudiado algo con respecto a esta aventura explorativa que es la intimidad del ser humano. Y esto lo dejamos como reflexión, porque el poder lograr eso es el indicador más importante de salud mental para cada persona. Y por otro lado, como cierre, para dejar también pensando que es comprensible que las personas se quejen, están irritables.